Adoración Huamán Hernández desde Valencia, España. Ella es profesora titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad de Valencia. Profesora invitada en Paris-Anter, de la Universidad, también libre en Colombia. Ha sido investigadora invitada en numerosas universidades latinoamericanas, como Flaxo Ecuador. Co-dirige con Carol Ploner el grupo de trabajo Claxo, la ex-mercatoría Derechos Humanos y Democracia y colabora con mucha seguridad con movimientos sociales en la materia de Derechos Humanos y Empresas y va a estar hablando con nosotros. Adoración, bienvenida y muchas gracias por conectar del InfoClaxo. Hola, encantada de estar con ustedes. Bueno, realmente un placer y me parece que vamos a hablar de un tema que el que por ahí no escuchó esa palabrita, loafer, va a entender cuando comiences a desmenuzar en cierta medida de qué se trata. Una palabra muy relacionada con el efecto de cómo muchas democracias se vieron socavadas en el último tiempo a través de la intención de judicializar, armar causas para tratar de llevar a la justicia a algunos candidatos, prohibición a través de esas causas de algunos candidatos políticos, pero sobre todo en lo que dio la sensación, y tú lo dirás adoración con más exactitud, en el intento de desarme de sectores progresistas, por poner un título más grande, en Latinoamérica y el Caribe. A ver, adoración primero, como para comenzar y para que todos estemos al mismo nivel, ¿qué es el loafer? Bien, para dar una definición concisa y arrancar con ella, podríamos definir el loafer como la utilización espuria del sistema jurídico para desacreditar y perseguir a los adversarios políticos que simbológicamente se convierten en enemigos y objetivos a abatir. Es decir, se interviene, se utiliza el poder judicial para intervenir en el campo de las decisiones políticas y legislativas. En ese camino que fue teniendo en diferentes partes de Latinoamérica, vimos casos muy concretos, el de Brasil es un caso en el cual directamente el loafer parece haber funcionado sobre la lógica directamente de prohibir la presencia de un candidato político como es Lula da Silva, que en el momento que se le prohibió la posibilidad de presentarse como candidato, era el candidato con más chances de ganar la presidencia. Eso marcó a fuego lo que pasó en Brasil, Bolsonaro el poder, ¿no? Absolutamente. El planteamiento general del loafer nos indica que tradicionalmente, y ahora hablaremos de cómo ha evolucionado, el loafer se orienta fundamentalmente para evitar ese retorno al poder de gobiernos con programas de progreso, programas redistributivos, que son contrarios a los intereses del capital financiero internacional y de las élites locales a él vinculadas. En ese sentido, lo que se hace es judicializar la política elevando a los jueces por encima del poder legislativo y ejecutivo, y con esto se rompen fundamentales conquistas democráticas, y el caso de Lula es un caso paradigmático, el de Lula y el de la expresidenta Dilma también, porque lo que se rompe es ese equilibrio de poderes, esa división y el equilibrio de poderes, y automáticamente se rompe la imparcialidad judicial, la igualdad ante la ley, la presunción de inocencia, el debido proceso, se acaba tergiversando, utilizando tortizaramente el derecho penal contra unos personajes muy determinados y que son claves para la política nacional. Lo que solemos decir es que la lucha por el poder, que otro lado se libraba con violencia física, se ha refinado, convirtiendo a la justicia arropada por todos los medios de comunicación, que es la otra arma fundamental de Lula, es una arma de destrucción democrática que garantiza la pervivencia de un estatus quo o que impide, de otro punto de vista, el retorno de gobiernos que impugnan el modelo neoliberal. Adoración, me parece tremendamente didáctico, porque nos está llevando por el camino explicándonos cada uno de estos puntos. Antes de ir a dos casos puntuales de Latinoamérica, me interesó el punto relacionado con los medios de comunicación, porque parte de la presencia del Infoclaxo va en tratar de construir contrasentidos de lo que a veces sucede con los medios dominantes, monopólicos en muchas partes de la región. ¿Cómo funcionan los medios de comunicación aliados a sectores políticos y poder judicial en las cuestiones del lawfare? Sí. Los principales instrumentos del lawfare, ya te ubico en los medios de comunicación, son el Poder Judicial y no solo el aparato judicial administrativo, es decir, se posiciona de manera muy fuerte al Poder Judicial por encima de los otros poderes, pero también a un aparato administrativo con el que se guía la misma represión. Junto con este Poder Judicial, normalmente se reforma el derecho penal o se utiliza, y ahí el libro de Zaffaroni es fundamental para entender esta utilización tortecera del derecho penal. Pero para permitir que estos dos instrumentos del lawfare, el Poder Judicial y el derecho penal, funcionen adecuadamente, necesitamos una opinión pública que haya hecho ya un juicio previo, que haya condenado ya previamente, antes de este proceso que ya viene manipulado, pues que haya una opinión pública proclive a que esto se produzca, es decir, que ya se haya posicionado la idea de que determinadas personas exponentes del progresismo de la izquierda son en realidad criminales corruptos. Y ahí viene el otro instrumento del lawfare, que ha sido el relato de la corrupción. Los medios de comunicación lo que hacen es construir la simbología, y en realidad lo que hacen es una violación permanente del principio de presunción de inocencia, y pasan de mensajes útiles a campañas verdaderamente de ámbito internacional, para, utilizando ese recurso fácil a la corrupción sistémica de los gobiernos progresistas, que lo imponen como relato, criminalizar a determinadas personas. Pues Rafael Correa, Lula da Silva, la propia Dilma Rousseff, los grandes líderes de las izquierdas del progresismo latinoamericano, han sufrido esas campañas de acoso sistemático por parte de los medios de corrupción, para convertir su imagen en una imagen vinculada a prácticas jurídicamente reprochadas. Adoración, en este camino entiendo que las fake news deben jugar un rol fuerte, importante en la construcción, no solamente los medios tradicionales como los conocemos, sino las estructuras de comunicación relacionadas con las redes sociales. Pensaba, prisiones preventivas que se dieron en algunos países de Latinoamérica, en donde la justicia, según pude ver en algunas causas, lo único que tenían eran recortes periodísticos que enmarcaban esa causa judicial. A ver, para tratar de entender, por ahí dos casos puntuales, si viajásemos a Brasil, ¿cómo fue montado el lawfare? En grandes términos, porque me imagino que debe tener cientos de detalles, pero en grandes términos, ¿cómo fue montada las lógicas del lawfare en Brasil en contra directamente de un movimiento político? En realidad el caso de Brasil es quizá el más completo del uso del sistema de justicia con esta finalidad de persecución y destrucción política y luego también de saqueo económico. Desde el año 2016, cuando se destituye a la presidenta Dilma con un impeachment, hasta la actualidad ha habido innumerables intentos de judicialización de la política con la acción y omisión del sistema judicial. Lula, de quien se dice que es el preso político más famoso del mundo, y su encarcelamiento contiene todos los elementos de una guerra contra una imagen, la utilización de las fake news, completa aniquilación del capital político de una persona y del legado de un hombre público a través primero de los medios de comunicación y luego del sistema de justicia. El momento del lawfare siempre está muy bien elegido. En este caso debemos recordar toda la operación Lavallato, que fue la principal herramienta para desprestigiar tanto a la expresidenta Dilma como al expresidente Lula y que ya invadió la campaña por la reelección de Dilma. A partir de ahí, los elementos clave fueron los que ya hemos comentado. Se convierten mediáticamente en criminales y se aniquilla la imagen de estos dos personajes fundamentalmente y de Lula y se empieza lo que llamamos el estado de excepción. Es decir, se empieza una serie de procesos judiciales donde se van derrumbando las garantías básicas como el debido proceso, la presunción de inocencia, etc. El uso de la prisión preventiva que se utiliza en este caso y también el que vamos a comentar ahora, que es el de Ecuador, va muy vinculado al miedo. Y va muy vinculado al miedo porque no solamente se utiliza ya contra los grandes dirigentes, sino también contra muchos militantes y este miedo lo que hace es producir un repliegue en esta militancia, en esta voluntad de combate. En Brasil, además, se hace circunstancia que precisamente los dos gobernantes que más apoyaban la lucha anticorrupción han sido los que han sufrido el embate del López, que no ha acabado todavía, aunque afortunadamente, y gracias a una buena utilización del sistema de justicia, el expresidente Lula es libre en estos momentos. Adoración hay que agregar a todo este relato que hacías muy pormenorizado, digo que inclusive en las últimas revelaciones se ha confirmado como algunos integrantes de la justicia, como es el exministro Moro, utilizaba directamente las comunicaciones con los medios de comunicación, con representantes de los medios de comunicación y representantes de la justicia, casi para orquestar, casi como a modo de orquesta, cada paso que se daba en este camino. Es curioso porque la metodología es muy similar, curioso, aunque todo tiene una razón. Cuando estudias la conformación del lawfare, es importante resaltar que hay una línea de inicio y esta línea de inicio es, como normalmente sucede en estas cosas, el hegemón, es Estados Unidos y que además Estados Unidos no solamente impulsa el lawfare como una herramienta de otro tipo de guerra, una parte más de las guerras híbridas para dominar a los estados en los que tiene intereses estratégicos y que hay una suerte de herramientas que van todas muy determinadas, cómo se utilizan los medios de comunicación, cómo se utiliza y cómo se cambian determinadas normas procesales, etcétera. Y además hay unas formaciones específicas que las camuflan siempre con la necesidad de una mejora del sistema democrático del país X y precisamente Moro y otros distinguidos puristas expertos en la realización del lawfare se han formado en estas escuelas, principalmente en Estados Unidos. Así que todo tiene también una vinculación clara en cómo se va originando este esquema de intervención y de injerencia en los asuntos extranjeros por parte de Estados Unidos. Me interesaría, Adoración, si te parece, tomar otro ejemplo en Latinoamérica y permitirnos viajar a Ecuador, donde realmente muchas noticias en los últimos días por las elecciones presidenciales, en donde todavía queda resolver con claridad el candidato que va a ir a la segunda vuelta, acompañando a Arauz, el candidato del correísmo, que claramente ha ganado en primera vuelta, pero no ha alcanzado los votos necesarios como para poder resolver la elección en primera vuelta. Ahí también tenemos ejemplos del lawfare. ¿Cuáles son las ejemplificaciones que estarían marcando también esta tendencia jurídica, mediática, política? Ecuador, curiosamente se ha hablado poco del lawfare en Ecuador, es otro ejemplo de manual y es más, es el ejemplo que evidencia un giro expansivo del lawfare que ha pasado del relato, de utilizar el relato de la corrupción para la persecución de líderes, a utilizar un relato mucho más amplio que le permite no solamente perseguir a los grandes líderes, sino también a la militancia, que es la acusación de la comisión del delito de rebelión y de alteración del orden público. En este sentido, en Ecuador estamos en un momento crítico que en realidad comienza en el mismo 2017, cuando Lenín Moreno asume el poder y que se exacerba a partir del paro de los acontecimientos de octubre de 2019. Podríamos decir que el preludio del lawfare fue la propia persecución de Lenín Moreno contra su vicepresidente, al cual encarcela en el 2017, en diciembre, a Jorge Glass, y a partir de ahí comienza todas las causas que empieza a abrir contra el expresidente Rafael Correa, con el objetivo de eliminar de la contienda política tanto a Rafael Correa como al conjunto del correísmo. En el caso de Ecuador, el lawfare, digamos, clásico, que es la utilización de acusaciones penales contra, en este caso, a Rafael Correa fundamentalmente, pero contra muchos otros líderes del correísmo, se va vinculando con una reforma constitucional hecha de manera escuria, sin el procedimiento adecuado, que impide que Rafael Correa vuelva a presentarse, con toda una manipulación electoral para aniquilar al sujeto político, cuando después del paro de octubre se recrudece la represión política si utiliza este delito de rebelión, y tenemos el caso, por ejemplo, de la prefecta de Pichincha, de Paola Paón o del compañero Virgilio Hernández, que son encarcerados, y empieza también la utilización de la prisión preventiva y esta extensión del miedo. Y esta extensión del miedo a la prisión y a la utilización del sistema penal también se extiende por la presión administrativa, con la utilización de la Contraloría, contra numerosos funcionarios del gobierno anterior, del gobierno de Correa. ¿Cuál era la voluntad? Evidentemente la voluntad era apartar de la contienda política al correísmo, que además se ha tenido que ir cambiando de nombre, de nomenclatura como fuerza política, para poder presentarse. Y llegamos a las elecciones del día 7 de febrero en un escenario marcado por el auge de la extrema derecha desbocada en el poder, como creo que hemos visto, en el gobierno de Lenín Moreno con este pacto con el FMI, con esta utilización del lawfare para evitar que se produjera una contienda en igualdad de condiciones. Aún así, has dicho bien, el candidato Andrés Arauz, que se presenta ahora con un hombre nuevo, con UNES, Unión de la Esperanza, alcanza más de 3 millones de votos. ¿Qué sucede? Que los otros dos candidatos están ahora mismo a una distancia mínima de votos y, como habréis visto, el Consejo Nacional Electoral, que en principio la semana pasada aceptó un recuento, ahora ha decidido no aceptar el recuento y seguimos esperando a que se enuncien los resultados. Pero, de nuevo, entra el lawfare en escena, como a través del Fiscal General de Colombia. El viernes 12 de febrero, el Fiscal General de Colombia viaja a Ecuador con una, dicen, una carpeta de pruebas bajo el brazo para entregarse a la exomóloga ecuatoriana que contenía una supuesta información relativa a una supuesta vinculación entre Andrés Arauz y el ELN que le habría financiado. Esta reunión se produce por una solicitud de la propia fiscal ecuatoriana en pleno proceso electoral. Es una reunión que se produce en un momento crítico, en pleno recuento, y que tiene, evidentemente, la intención de deslegitimar porque es ampliamente publicitada en los medios de comunicación, se vuelve a cuestionar la credibilidad del candidato, la probidad del candidato, y, de nuevo, vemos en Ecuador una injerencia de una autoridad extranjera a petición de una autoridad ecuatoriana en un momento tan complicado y tan delicado para la democracia ecuatoriana. Así que, aunque normalmente, cuando hablamos del lawfare, estamos refiriéndonos siempre al caso emblemático de Brasil o de Argentina, lo que estamos viendo en Ecuador es una vuelta de tuerca de este lawfare que está llegando a incidir directamente en un momento electoral. Adoración, agradeciéndote enormemente este encuentro, digo, y poder tener, la verdad, que tanta cantidad de datos, ¿no? Porque cuando uno ve las referencias comunes en diferentes lugares de América Latina, uno encuentra el mapa, el enraizamiento que va teniendo todo esto. Pero no quería dejar de preguntarte, más allá de que ya diste varias pistas con respecto a la educación de algunos de estos funcionarios judiciales en determinadas instituciones de los Estados Unidos, pero me interesaba poder darle una vuelta de tuerca más a eso para tratar de encontrar casi este manual, decálogo, que da la sensación de que no puede ser casual que sea tan exactamente similar en diferentes regiones de Latinoamérica y que no tenga una, varias mentes maestras atrás del armado de esto. ¿Dónde encontrás esos hilos primarios más históricos relacionados con estas construcciones de destrucción judicial de algunos líderes políticos? En primer lugar, para analizar esto, podríamos referirnos a cómo se definió originalmente el lawfare. El lawfare fue descrito por un general norteamericano, Charles Dunlap, como un método de guerra no convencional, bueno, con la definición que hemos dicho, capaz de alcanzar un objetivo militar sin el coste de la violencia armada. Y en realidad, en el análisis que hacían al principio, lo estaba criticando, porque lo que decía es, el derecho internacional de los derechos humanos se está utilizando contra los intereses de Estados Unidos. Algo que en la actualidad Estados Unidos sigue criticando en las instancias internacionales de derechos humanos. Acuérdense, cuando Estados Unidos decide salirse del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, lo que dice es que se le está utilizando el derecho internacional en su contra. Poco después, el mismo autor le da la vuelta y dice que, efectivamente, podríamos utilizar el lawfare para los intereses funcionales, como herramienta funcional a los intereses de Estados Unidos dentro de las herramientas de acción exterior. Y en realidad, lo que hacían era reproducir estas relaciones asimétricas y de colonialidad. Y Estados Unidos lo que hace es, en paralelo con otras técnicas, impulsar la utilización del lawfare como, en realidad, y ahí el libro de, hay varios libros que tratan bien, el de Silvina, ay, se me fue el apellido, Silvina, ahora me, lo tengo por acá, el libro de Silvina Romano, sobre el lawfare, creo que da muy bien en el clavo. Se trata de una agenda, en realidad, que se instaura desde los años 80 y esto creo que enseguida lo vamos a ver claro, cuando desde el BID, desde la USAID o desde el propio FMI y hasta hoy, se nos dice que hay Estados incapaces de gestionar, que necesitan reformas estructurales, que no son eficientes, que son Estados fallidos y que el Estado modelo eficiente y con una democracia óptima es Estados Unidos y, por tanto, debe exportar su modelo. ¿Cómo exporta su modelo? Pues mediante la estrategia de cooperación internacional o de anticooperación del BID y de los otros organismos internacionales o la USAID o cuando el FMI llega a un país y le dice, como pasó hace relativamente poco en Ecuador, venimos aquí a hacer las reformas necesarias para que el Ecuador tenga una mejor gobernanza. En ese sentido, esto incluye la formación de quién, de jueces y de fiscales, de altos funcionarios, incidencia en embajadas, entonces se produce esta capacidad de estructurar las herramientas necesarias para que en un momento determinado y que se evite la alternancia democrática con esta utilización del sistema judicial, pero digo, el sistema judicial son jueces, son fiscales, también es el aparato administrativo en connivencia con reformas en materia de derecho penal y los medios de comunicación. Clarísimo, clarísimo, adoración este encuentro, te volveremos a molestar más adelante porque lamentablemente Latinoamérica a cada rato nos trae noticias relacionadas con estas políticas estructuradas bajo el lawfare, así que gracias por este encuentro y gracias por la investigación que nos permite conocer con algunos detalles más lo que lamentablemente está pasando en muchos lugares. Gracias a vosotras en nuestro grupo voy a hacer la pequeña cuña publicitaria de los trabajos CLAPSO, Lerx Mercatoria de Derechos Humanos y Democracia tenemos una línea sobre el lawfare que está dirigida en particular por mi compañera Carol Proner que es la verdadera experta también del lawfare y bueno, estamos a disposición es un honor siempre colaborar con CLAPSO y seguimos investigando el tema y denunciando el lawfare en América Latina. Adoración aprovechando esto digamos ¿dónde se puede contactar la gente? ¿dónde puede por ahí leer los documentos? Entiendo que en CLAPSO.org sí ahí pueden ver el grupo de trabajo quienes lo integran pero hay alguna web o alguna página en alguna red social. Publicamos nuestros resultados de las investigaciones en nuestras propias redes sociales estamos ahora acabando el primer libro del grupo y estamos ahora acabando con vosotras para poder sacar en un vídeo lo que fue el primer encuentro que realmente resultó muy interesante más de 40 investigadoras y investigadoras hablando de la exmercatoria de derechos humanos democracia y lawfare así que en breve esperamos tener ya los productos pero siempre estamos a disposición en las direcciones de correo que tiene la página web de los GT de CLAPSO. Gracias.